El invierno llegó a las estepas. La tierra está congelada y dura como un hueso, y el único movimiento es el vaho que sale de las fosas nasales de hombres y caballos. Sólo la promesa de la batalla brinda calor. Casi todas las tribus en Mongolia están ahora bajo el mando de Genghis Khan, pero con el éxito vienen los enemigos. Un hombre llamado Kuzloc desafió el derecho de Genghis a gobernar. Kuzloc siembra la discordia entre el Kanato de Karakitai, y pretende proclamarse como Kan rival. Genghis no puede permitir que estas transgresiones queden impunes. Necesita dar un ejemplo, así que cabalgamos hacia el oeste para hallar y acabar con Kuzloc. Si los Karakitai lo acogen, sus vidas también estarán perdidas. ¡Ve un poblado Taichut al norte! ¡Quizás podemos persuadir a los habitantes para que se nos unan! ¡Aaah! ¡Por favor, no nos lastimen! ¡Podemos ayudarles! ¡Pueden ayudarles! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 Destruyamos esta gran tienda. Gengis Khan dormirá en la tierra con los camellos. Queda para un 2, ¿qué? Hemos utilizado un enemigo para salvarles. Hemos utilizado un enemigo para que la gente acabe, no monga más, ¡esель. ¡Eso es el enemigo para que la gente acabe, no es un enemigo para que la gente acabe! Bye, bye, bye. Oh no, no. Zahir, right here? I want you to know who I am. ¡Ole! ¡Ole! Toma,ure! Deja! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Timo! ¡Pardecen! ¿Qué es eso? 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Tal es la venganza del Gran Khan. Tal es la venganza del Gran Khan. Descubrimos la ciudad, cubrimos los campos con sal y hacemos una montaña de cráneos del enemigo. Después de eso, los otros pueblos envían rápidamente a sus emisarios, ansiosos de apaciguar las voraces hordas mongolas.